Y tiró la caña, pescando, y la nieta, la Carmen Martínez Bordillo, que era chica, estaba por allí dando vueltas, y la niña se resbaló y se cayó del espigón al agua, y se estaba ahogando, y un gitano que había allí se tiró y la salvó. Y se va Franco Paitano, dice, usted ha salvado la vida de mi nieta, yo le concedo lo que usted me pida. Dice, gitano, y usted, yo lo he hecho de corazón, yo no necesito nada. Bueno, sí, una cosita, hombre, si no le importa, yo voy a hacer las mil y ahora. A ver si me puede dar usted una cartita de recomendación, un arco, hombre, que no. Dice Franco, ni media palabra más, trae para acá un papel y vuelve. Y de su cuño y letra, dice, con este papel aquí guardado, donde vaya, el papel. El primer día, gitano, en el centro de Muriano, tirado en la litera, y llega un sargento, y hace así el sargento en la litera, ¡Bum, bum, arriba! Dice, gitano, vocecita, aquí ninguna, ¿eh? ¿Cómo que ninguna? Levanta, si usted ahora mismo de la cama, dice, gitano, pero tú quién eres. Yo soy el sargento del cuartel. ¿Es el sargento del cuartel? Pues tú me la vas, mamá, mami, ¿sabes? Tengo yo aquí una carta aquí guardada, y con esta carta tú me la vas, mamá, mami. Dice el sargento, una carta, ¿no te muevas de ahí? Fue en busca de un capitán que aquí con un bigote, que parecía que tenía un cuervo en la boca. Dice el capitán, ¿a este hombre qué le pasa? Levántese usted de ahí. Dice, gitano, ¿tú quién eres? ¿El jefe de este? Pues soy el capitán de aquí. Dice, tú me la vas, mamá, también. Capitán, lo voy a hacer. ¿Es el sargento, tú con la carta esta me la voy a mamar? Y se tiene usted una carta importante, dice, importantísima. Pero si usted dice, tenemos precisamente la visita a tu general de brigada, y vamos a ir a buscar. El general de brigada dice, ¿esto qué hora es de despertarme mío? ¿Qué problema es el que hay? Y bajo, bajo, bajo con las patas de guatinella del perpunto de ronco antiguo, y unas babuchas. Y dice, general, levántese usted de la cama. Y dice, gitano, ¿tú quién eres dueño de esto? Yo soy el general de aquí. Dice, pues tú me la vas, mamá, también. El sargento, el capitán, y tú me la vas, mamá, los tres, con la carta aquí. Y dice, general, demuestre la carta que yo la vea. Para si el gitano le da la carta y dice, señor general, dice el capitán, ¿qué hacemos, general? Dice, yo se la ve a mamá, usted se lo cogerá. Chau. 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 Gracias.